¿Cómo fue el criterio de selección de este grupo de periodistas para el debate? Sí, a ver, el Consejo de Asesor de la Cámara Nacional Electoral, la Cámara es el órgano responsable en última instancia de la gestión del debate de acuerdo a la ley, había definido que se hicieran los moderadores a partir de criterios. Uno de los criterios fue el tema de género, recuerdan que en el 2015 habían sido tres varones. Bueno, esta vez se armaron un plan, había armado un plan, uno de una mujer, y yo, con un plan, Carlos, se está cortando un poquito el teléfono, no sé si podés ubicarte mejor. Ah, porque estoy volviendo a la de San Nicolás. Ah, bueno, guay. Bueno, vamos a tratar de, ahí te escuchamos bien. En plena ruta. Dale, dale, a ver, dale. Entonces, el criterio de género fue uno de los criterios a recetar, y el Consejo, después, el equipo de trabajo que se armó, el espacio de trabajo que se armó con los seis equipos de los candidatos presidenciales, también incorporaron el criterio de federalismo, es decir que se incorporen periodistas de canales de provincias argentinas, más allá de la Ciudad de Buenos Aires. Estos fueron los dos criterios generales. Después hubo un acuerdo entre también los equipos de los seis candidatos presidenciales para que definiera la Cámara Electoral, quienes eran las duplas, en función de un listado que se armó a partir de periodistas enviaron algunos canales de televisión, y los propios equipos de campaña también sugirieron potenciales conductores del debate. Por favor, una lista de unos 30, 35 profesionales de distintos medios, y en función de eso, estoy diciendo de la Cámara Nacional Electoral este listado que vos comentás. Carlos, con respecto al segundo criterio, que sea federal, acá, aparentemente, a primera vista, no sé si entendí mal, pero no se nota el federalismo, porque María Laura Santillán, Rodolfo Barili, son todos canales nacionales de Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Gisela Bayone... Claro, Bayone no lo he entendido, que es de República, pero es de Santa Fe. De Santa Fe. Guillermo Andino. Guillermo Andino, que es de Buenos Aires. Claro. Después hay cuatro, desde Buenos Aires, había como cuatro moderadores de Buenos Aires, y después, en caso de Vanotaj, que es el tercer debate... Claro, ese no lo dice. ...el que es de Pernay, claro. Allí, los conductores son Viviana Canosa, Daniel López... Cristina Pérez y Alberto López. Roberto López, que entiendo que es de Rosario. Ah, por vos decís, por Ciudad de Origen. Por eso decís, ¿no es? Porque me no sé, bueno, de Rosario, sí. Claro. De Rosarino. Que es Rosarino, está bien, está bien. Así que habría, dentro de mi estado, habría dos periodistas, digamos, por lo menos oriundos de Santa Fe, sobre todo. Por ejemplo, una pregunta que yo haría es, no hay ninguno de C5N. ¿Por qué? No, podría haber. Podría haber. Poder, digamos, de cualquier medio. Dentro del listado de los 35 moderadores, se podría haber elegido a cualquiera de los 35, porque además estaban avalados también por los propios equipos de campaña. Por lo tanto, en ningún momento hubo dolicia negra para nadie de todos los postulados. Habría que elegir 12, y se le hicieron estos 12. Entonces, si no, en el próximo debate, dentro de cuatro años, se van a elegir otros moderadores, y también se van a elegir otra provincia. Digamos, esto por suerte quedó fijado como política pública, y creo que va a haber mucha oportunidad, en la medida que se vaya consolidando el debate presidencial, poder ir rotando de provincia, poder ir rotando los moderadores también. Carlos, ¿qué tal? Adrián González te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quiénes quedaron afuera de, tal vez, los periodistas más relevantes, más trascendentes, en el ámbito nacional de esta terna de 40? No sé, porque eso lo manejó la Cámara Electoral a partir de los Estados, que le llegaron directamente a los camaristas. Bien. ¿Y cómo va a ser el debate? ¿Va a ser similar a lo que fue el 2015? Con respecto al rol de los moderadores, va a ser mucho más acotado. No van a poder intervenir con opiniones. No, el rol de los moderadores es enunciar los temas, simplemente denunciarlos, no va a haber preguntas. Esto también fue un pedido expreso de los equipos de campaña, para que los candidatos pudieran abordar los ocho temas. Claro. Cada debate de manera absolutamente abierta, digamos, que no estén condicionados por ninguna pregunta. Recordemos que Marcelo Bonelli, que está en el del 20 de octubre, bueno, participó con bastante opinión de parte de él, ¿no? Que fue uno de los más criticados. Sí, exactamente. La idea es que esto no ocurra. No esté, a ver, no está mal que los moderadores tengan opinión. Hay debates en donde, digamos, ni siquiera los candidatos saben lo que van a preguntar los moderadores en un debate, pero en este modelo elegido y consensuado por los equipos de campaña, es un modelo mucho más cerrado donde el moderador está acotado. Acá se van a confirmar un compromiso, un acuerdo, digamos, los moderadores se nos desatienden directamente al debate, que es eso, es iniciar el tema y después dar la palabra en el orden que fue sorteado, incluso si algún candidato se pasa de tiempo, se le corta el liderazgo directamente. Ah, se le corta. No va a estar la voz. Por favor, termine, por favor. Otra cuestión más. Tiene que ver con que se está diciendo que no va a ser debate, que va a ser enunciado de candidatos. ¿Esto es así? ¿O va a haber cruces? ¿Va a haber un momento de libertad en donde se pueden agarrar entre los candidatos, por decirlo así? Sí. Es que hay un bloque inicial de los grupos de la Casa de Castro, de Maníbal. ¿Se nos cortó? A los otros... Hola. A ver. Ahí está. ¿Se escuchan? Sí, medio cortado, ¿eh? Carlos, a ver. Por ahí estamos pasando un lugar complicado. A ver ahora, Carlos. A ver si me escuchan, tiene una. Ahí, ahí, ahí un poco mejor. Dale, a ver. ¿Va a haber cómo? O sea... Va a haber un bloque inicial de 45 segundos para cada candidato con tema libre, pero con la red de tiempo. Aludir a otros candidatos. Luego, van a haber dos bloques temáticos en donde en cada bloque se desarrollan dos temas. Allí, cada candidato tiene tres minutos para cada tema. Y luego, ya se va a hacer. Dos minutos, en donde, como me hubiera decidido, se expone el tema. Ahora, una segunda ronda, cinta segundos libre, donde sea el candidato o puede proponer, o le puede presentar a otro candidato lo que quiera, o le puede presentar a otro candidato lo que quiera. Usted, a ver. ¿Qué macana? Che, se nos corta, Carlos. ¿Ahí lo perdimos? No está. ¿Carlos? No está. Un manual de usted con la misma mecánica y pierda. Carlos, no te escuchamos nada, la última parte. Pero, ¿Carlos? Sí, te escucho yo. ¿Vos escuchás? Nosotros no. Ahí te estamos escuchando. Bueno, se perdió la última parte, Carlos. Pero no... No, no... En los bloques que se van, ¿qué es? Sí. En dos minutos. ¿Se escuchan? Sí. ¿No? ¿Se puede explicar el candidato o puede ser el tema? ¿Se te va a decir? Estamos con dificultad, Carlos. No te preocupes. Estamos con dificultad y no se te está entendiendo. Lamentamos que, la verdad, que nos interesaba este momento, lo que nos estás contando. No sé si vos nos escuchás. Sí, yo nos escucho perfecto. Qué lástima. Bueno, ahí ahora te escuchamos mejor. Te hago la última pregunta. ¿Es cierto que desde el sector de Mauricio Macri pidieron que el presidente y candidato a presidente de Mauricio Macri pueda llevar apuntes al debate y fue denegado esto? A ver, porque el presidente... ...un testigo del presidente, por ejemplo, el candidato. La propuesta es si los candidatos podían tener una ayuda a memoria. Sí. Eso lo terminó resolviendo la Cámara porque no hubo acuerdo y la Cámara resolvió, seguido el criterio del debate anterior, donde solo dispusieron de hoja en blanco y lapicera para anotar lo que les parezca, claro, relevante, pero no van a poder subir con ninguna ayuda. Perfecto. Gracias, Carlos. Gracias. Te agradecemos la comunicación. Queríamos tener estos detalles. Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición. Bueno, gracias. Carlos March, vocero de... ...de...